Fort, Thunder, Bert, Azul, Nacar Van huyendo de May, Luis A través de un cielo que se escapa Donde ya ni Dios puede dormir La experiencia del que cae de pie Apariencia en simple forma humana Visioneras sin razón de ser Que acostumbran a volar sin amor Una camiseta de los guns Y un bonito sueño en Oklahoma Otro imbécil para recordar Siempre eres algo mejor serás Cuando todo el cual México será la gloria No necesitarás más Caigo de alcohol Y una pistola perdida Entre montañas Que dibujo maricón Esperan cada mañana Y andando a la victoria Aunque pongamos que de verdad Hacemos la historia Se quedan con las ganas De acabar con nuestra historia Fort, Thunder, Bert, Azul, Nacar A través de un cielo que se escapa La experiencia del que cae de pie Costumbran a volar sin amor Y cuando todo nos dé igual México será la gloria No necesitarás más Caigo de alcohol Y una pistola perdida Entre montañas Que dibujo maricón Esperan cada mañana Y andando a la victoria Aunque no nos quede nada Aparte de nuestra historia Se quedan con las ganas De acabar con esta historia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.